El corazón negro, la mente fría, cero sentimiento en nadie se confía Soy un guerrero viviendo cada día, a paso firme con vibra positiva La calle y desacato, siempre humilde sin contrato Ando solo por la vía, con la mente fría, protegido con aparato Con aparato, la calle y desacato, siempre humilde sin contrato Ando solo por la vía, con la mente fría, protegido con aparato Con aparato, la calle y desacato, la cintura por si alguien prueba suerte La letra bacana pa' que te vuele la mente, ando siempre recurrente Que se destaque en el ambiente, el flujo que acapara gente Mente de mente, plazo de la escena se siente, andamos en alta con lo diferente El brillo que tengo siempre es eficiente, somos callejeros siempre delincuentes Mientras siga vivo, aproveche mi presencia Cuando la gente me quiere, la envidia se presenta Mientras lo escrito decida lo que sería de mi futuro Sigo siendo el mismo, pero más oscuro La sabiduría llega y te cambia como un confuro En la misma línea, pero bien seguro Somos seres oscuros, vibramos con perreo duro Reventando los parlantes para que bote en muro Tú moviendo y perreando, ahora eso es seguro Que te gusta bien duro Sigues perreando con los del futuro Que te gusta bien duro El corazón negro, la mente fría Cero sentimiento en nadie se confía Soy un guerrero viviendo cada día A paso firme con vibra positiva La calle desacato, siempre humilde sin contrato Ando solo por la vía, con la mente fría Protegió con aparato, con aparato En la calle desacato, siempre humilde sin contrato Ando solo por la vía, con la mente fría Protegió con aparato, con aparato Sin pegarme, ando bendecido Generando dinero por todos los bandidos Taja a mis compañeros que son puros víos Puro aguante que andamos bien positivos Ando en la mía buscándome el efectivo Siempre firme y real con el bando mío Sonando en lugares que aún no he conocido Soy el maldito escribiendo y cantando lo que vivo Ya, 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 ya Black Soul, ya tú sabes En la cápsula, ya Kini Music, Yakuza Estudio DNL Beat Los del futuro is coming Mafia del futuro Yo, yo, yo Los del futuro LAS APAZE You're the best part of the world ¿Cómo se hace que la vida? La vida es el que vivo ¿Qué pasa si viajamos? ¿Cómo se hace que la vida? Tú, yo, 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 yo Los del futuro ¿Cómo se hace que el vida? ¿Cómo se hace que la vida? Lo de la vida